Bueno, Super Saludable es una ONG que trabaja en la construcción de hábitos saludables en la infancia para prevenir enfermedades como sobrepeso, diabetes, colesterol en los niños y también en adultos. De la mano de Federada Salud nosotros recorremos todo el país llevando principalmente la comedia musical Super Saludable que tiene más de 20 actores en escena, 90 cambios de vestuarios, un espacio artístico para que los niños puedan aprender de una forma lúdica y diferente y también se dicta un ciclo de charlas sobre alimentación saludable que va a ser esta noche a las 19.30 horas para toda la comunidad donde vamos a poder compartir conocimientos acerca de una alimentación saludable y bueno, los niños ya están todos preparados para la primer función acá en este hermoso cine de teatro y la idea es, bueno, acercar este mensaje para que podamos aprender a comer tener mejores hábitos alimentarios y tener una mejor calidad de vida. Alberto, ¿cómo surge esta idea? Seguramente a través de algún relevamiento que ustedes están viendo en cuanto a la realidad de la alimentación de los niños. Bueno, la idea surge en pensar un poco en que a veces las estrategias lúdicas son necesarias para abordar este tipo de temáticas. Nuestro país tiene un alto índice de sobrepeso de obesidad en adultos, más de un 54% padecen sobrepeso de obesidad y en niños cada vez va creciendo más, más de un 34. Decimos que 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso de obesidad y esto trasciende a todo estrato social, trasciende a todo lugar donde se vive. Así que, bueno, de estas formas trabajamos la prevención y la promoción de la salud de la mano de Federada en el programa de PPS, que es el programa de prevención para la salud. Así que queremos aportar esto en los niños, que son el futuro, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para los papás, especialmente para aquellos niños que hacen deporte? Por ejemplo, cualquier deporte activo, o sea, el fútbol, tenis, lo que fue, en cuanto a la alimentación. En sí, tomando en cuenta el deporte, que a lo mejor el niño hace un deporte más de placentero, la alimentación no deben faltar determinados grupos de alimento, como los lácteos, leche, yogur y queso, tres porciones al día, una porción de carne todos los días, comer verduras y fruta todos los días, llevando a las cinco porciones, tres de frutas y dos de verduras, hidratarse con agua, que es la mejor fuente de hidratación en el ejercicio también, que son de seis a ocho vasos de agua al día, y disfrutar de los placeres de la comida, respetando la porción. Cuando uno quiere comer una golosina o un alfajor, o una porción de torta, o un helado, tiene siempre que velar por porciones pequeñas, porque eso es el secreto, es la porción justa. ¿Qué hay de la gaseosa? La gaseosa tiene mucho contenido de azúcar, hay un gran consumo en niños y en adultos de gaseosa a nivel nacional, donde la gaseosa tiene un gran porcentaje de azúcar, 100 centímetros cúbicos de gaseosa, tiene 10 gramos aproximadamente de azúcar, es decir que en un litro de gaseosa tenemos 100 gramos de azúcar de mesa, y eso aumenta el consumo de azúcar de mesa y aumenta las prevalencias de diabetes, así que hay que tener hidratación con agua. La gaseosa también en porción justa y que no sea un consumo diario.